Mediatriz de un segmento. La mediatriz de un segmento es una recta perpendicular a dicho segmento que pasa por su punto medio. Sea el segmento A de extremos A y B, vamos a dibujar su mediatriz. Para esto, en primer lugar, trazamos desde el punto A un arco con una dimensión cualquiera, siempre que esta dimensión sea mayor que la mitad del segmento, pues como decía, con centro en A trazamos un arco. Análogamente y con el mismo radio, trazamos otro arco con centro en B. Estos dos arcos se cortan en dos puntos. A estos puntos lo llamamos C y D. Pues bien, uniendo los puntos C y D, tenemos M, que es la mediatriz del segmento A, el segmento con extremos A y B.